Información de último minuto al Palacio Federal Legislativo, nos unimos. Así es, un saludo a las personas que a esta hora están en sintonía de Venezuela de Televisión. El contacto lo establecemos en el Salón Francisco de Miranda del Palacio Federal Legislativo, donde a esta hora el doctor Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo con las distintas oposiciones, ofrecerá una rueda de prensa. De inmediato escuchemos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Y un feliz almuerzo para las venezolanas y venezolanos de bien. Quiero comenzar esta comparecencia ante los medios de comunicación, felicitando a los gloriosos tiburones de la Guaira. Debimos esperar 37 años para que esa gloriosa insigna de nuestros tiburones de la Guaira se titulara como campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Le mandamos un abrazo a todos los jugadores, en la persona de su manager, el legendario Osvaldo Ossi Guillén, que tanta fuerza, tanta vida, tanto corazón le ha puesto a ese equipo desde muy niño. Y bueno, 37 años debemos esperar. Como dice un meme por ahí, cambió el color de la foto desde el último campeonato de nuestros tiburones de la Guaira. Un gran abrazo a todas y a todos. Queríamos comenzar nuestra comparecencia ante ustedes para informarles que con fecha 27 de enero de 2024, el doctor Gerardo Blyth y mi persona hemos recibido por parte del jefe de la delegación facilitadora del Reino de Noruega, el señor Dag Nielander, una comunicación donde nos sugería el inicio y haciendo seguimiento al acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, nos sugería que se conformara de manera perentoria la comisión de seguimiento y verificación. Hemos consultado con el jefe de Estado, con el jefe de Gobierno, el presidente Nicolás Maduro Moros, y nuestra respuesta es que vamos a hacer un nuevo intento para mantener y sostener los postulados del acuerdo político de Barbados. A pesar de todo lo atacado que ha sido, a pesar de los intentos de salirse del cauce constitucional de quienes siempre se salen del cauce constitucional. Si fuera la primera vez, cabría lugar algún tipo o forma de asombro, pero no es la primera vez. Siempre hay una compulsión a la repetición, a salirse desde su prepotencia, desde su arrogancia, desde su odio, a salirse de los acuerdos establecidos y del cauce constitucional. En nuestro intento, en nuestro afán, en la intención del presidente Maduro de darle oportunidad de insuflarle oxígeno a los que está establecido en los acuerdos de Barbados, le hemos respondido a la delegación facilitadora del Reino de Noruega que Venezuela está lista para que sea convocada y se conforme la comisión de verificación y seguimiento de los acuerdos de Barbados. Tenemos muchas cosas que mostrarles, tenemos muchas cosas que mostrar en esa comisión de verificación y seguimiento donde estará el país facilitador noruega, los países acompañantes y, por supuesto, las dos delegaciones. La delegación de ese sector de la oposición venezolana denominada la PUC y la delegación de Venezuela, la delegación del gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, estamos listos. Queremos también señalar algunas cosas de ese acuerdo. Ni siquiera voy a emitir opinión. Solamente me voy a permitir leer algunas de las cosas que están aquí en el acuerdo y que están firmadas por la delegación de la PUC y la delegación de Venezuela, del gobierno bolivariano. Textual. Sin emitir opinión. Rechazamos cualquier forma de violencia política en contra de Venezuela, su Estado y sus instituciones. Textual. Las partes defenderán la promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo. Sin injerencias externas, señores, de la administración, señores, del gobierno de los Estados Unidos de América. Taxativamente se expresa en este acuerdo que no se aceptan injerencias externas de signo alguno. Con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la constitución y las leyes del país. Las partes rechazan cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. No voy a emitir opinión. Es lo que textualmente está establecido aquí. Aquí. Y luego... Se señala que se va a definir un mecanismo para... Aquí está. Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan. Eso se llama, en idioma castellano, una situación condicional. Vamos a ir a la playa mañana siempre que no llueva. Las partes procurarán que se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, sí, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial consistentes con los procedimientos en la ley venezolana, todas las leyes. La ley orgánica de procesos electorales, la ley de partidos políticos, la ley orgánica de la Contraloría General de la República, está clarísimo. Asimismo, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución. Nosotros, me refiero a la delegación de la PUP y a la delegación de Venezuela, diseñamos un procedimiento, un mecanismo, que aquí está, firmado, por supuesto, por los dos jefes de delegación, por el doctor Blay y por mi persona. Y ese mecanismo establece de forma muy clara la recomendación a la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acerca de la revisión de las medidas de inhabilitación. Dice que pueden ir a la sala político-administrativa y cerca de dos docenas de personas y organizaciones políticas acudieron. La sala político-administrativa se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado. Estaba muy claro cuáles eran los procedimientos que se debían seguir. Y dice, cada uno de los interesados asume el compromiso de respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Por favor, busquen el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para no extender demasiado esta comparecencia. Cumplir con el deber de honrar y defender la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación de los intereses de la nación recogidos en el artículo 130 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y C, rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela. Tres requisitos elementales derivados de la Constitución y de las leyes que debían cumplir todas las personas que acudieran a ese tribunal. Luego, ¿qué hemos notado? Hemos notado a los mismos heraldos negros, hemos notado a las mismas viudas del golpe de Estado, a la misma plañidera intención de convocar a la violencia. Aquí está un señor de Desma que delató a los militares complotados en los eventos que fueron ya debidamente denunciados y que están en pleno desarrollo de su investigación. los delató en una comparecencia ante los medios de comunicación. Y ahora Ledesma dice, cuidado Ledesma, yo no sé si sientes el aliento de la justicia española soplándote en la nuca. Como dice la canción de Rubén Blades, te están buscando, nosotros también, pero la justicia española principalmente, por corrupto. y dice otra vez Ledesma que en Venezuela no habrá elecciones, así, a trocha y mocha. Aquí no va a haber elecciones si no pasa tal cosa, tal cosa y tal cosa. Año 17, año 2017, ¿qué dijeron? Que jamás se realizaría en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela la elección constituyente que fue convocada en el marco de los derechos que esta constitución proporciona. Lo dijeron, quemaron centros de votación, hirieron personas, gente murió, quemaron máquinas de votación, quemaron material electoral, lanzaron piedras contra los funcionarios del Consejo Nacional Electoral y de manera absolutamente prístina, democrática y soberana se realizó el 30 de julio del año 2017 la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que acabó de manera instantánea, de manera casi mágica con la violencia con la que ellos habían enseñoreado el este de la ciudad de Caracas y otras ciudades por meses. Acabó. Los disolvió, pulverizó la violencia la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y habían dicho los Guevara, los Guaidó, los Leopoldo López, los Ledesma, los Borges que no iba a haber esa elección constituyente. Cuando se acercaban las elecciones parlamentarias del año 2020 como reza en esta constitución porque el 5 de enero de 2021 tenía que instalarse la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, el nuevo Parlamento, quemaron las máquinas de votación en Mariche y reconocieron que habían sido ellos, en privado nos decían que no se hicieran las elecciones parlamentarias, hicieron todo lo posible tanto que no participaron en ese evento electoral parlamentario o participó un sector de la oposición y otro no. que dijo el presidente Maduro, aquí hay una constitución, tiene que respetarse, no hay manera de que nosotros nos salgamos de lo que aquí está establecido y quiero hacerles una infidencia, eso lo hemos dicho una y otra y otra y otra vez en las reuniones que hemos sostenido con la delegación de la Plataforma Unitaria y rezan todas las actas en manos de la Facilitación Noruega donde hemos dicho nada de lo que acordemos puede ir a contrapelo de lo que está establecido en la Constitución y en las leyes de Venezuela y lo mismo le dijimos a la delegación de los Estados Unidos de América con quienes hemos sostenido reuniones desde el mes de mayo del año 2023 absolutamente nada hay dos cosas que jamás haremos ni salirnos del cauce constitucional ilegal ni conminar o presionar a poder público alguno y así está establecido en el mecanismo no es que la mesa de barbados sustituya al Tribunal Supremo de Justicia por Dios no eso sería una barbaridad sería un contrasentido no es un mecanismo que se inserta en el marco o fue un mecanismo que se inserta en el marco constitucional ilegal el nuevo tiempo para ese verbo es pasado es cosa juzgada el mecanismo fue se dieron los tiempos en el marco de la celeridad etcétera etcétera y ya fue cumplió su papel permitió que venezolanos y venezolanas recurrieran ante el tribunal con un mecanismo expedito que ya cumplió con su cometido qué pasó quemaron las máquinas conseguimos un sistema automatizado más robusto para hacer las elecciones parlamentarias del año 2020 y ahora Ledesma con la inopia que lo caracteriza diciendo que no va a haber elecciones en el año 2024 mire y esto quiero decírselo sobre todos a estos sectores de la ultraderecha a los que intentaron delitos atroces contra la paz de la república en el pasado y también en este año 2023 lo ha dicho el presidente Maduro y quiero hacer mías esas palabras llueva truene o relampaguee en Venezuela habrá elecciones presidenciales en el año 2024 nosotros no podemos incorporarnos en el sistema delirante de nadie si alguien tiene delirios paranoides o delirios de grandeza o delirios megalománicos eso es problema de cada quien y de su psiquiatra nosotros tenemos que respetar y hacer respetar lo que aquí está establecido y aquí está establecido que el 10 de enero del año 2025 toma posesión el presidente de la república debidamente electo en el año 2024 y así va a ser anótalo Ledesma porque así va a ser porque así fue en el 17 en el 20 en el 18 ¿qué decían del 18? Donald Trump no va a permitir que haya elecciones presidenciales nos sentamos con ellos buscamos un cronograma electoral de consenso y los llamaron por teléfono no, no, tenemos otro plan no va a haber elecciones párense creo que fue el 18 de mayo presidente de la república para el mandato desde el año 2019 hasta el año 2024 y el año 2024 porque así dice la constitución habrá elecciones presidenciales así de simple contigo o sintigo estamos dando una oportunidad a que se desarrollen a pesar de que están heridos por ellos por los violentos por los asesinos por los que han intentado asesinar al presidente de la república al menos en siete oportunidades que sepamos a pesar de eso queremos persistir en nuestra intención de que se desarrollen adecuadamente estos acuerdos de barbado y yo quiero enviar un mensaje porque hemos escuchado algunas opiniones por parte de personeros de la administración norteamericana a estas alturas ya deberían saber que a nosotros no nos interesan sus intenciones de inmiscuirse en los asuntos que solo le competen a las venezolanas y a los venezolanos ocúpense ustedes de su país leyendo por ahí revisando cosas conseguí un código vigente actualmente en los Estados Unidos de América un código legal el código 18 US Code 2381 quien textualmente dice el código vigente debiendo lealtad a los Estados Unidos haga la guerra contra ellos o se adhiera a sus enemigos venga al TIAR venga el ejército de Colombia ven Bolsonaro invade ven Macri invade brindándoles ayuda y consuelo dentro de los Estados Unidos solamente ayuda y consuelo será culpable de traición y sufrirá la muerte este código está vigente 18 US Code 2381 sufrirá la muerte o será encarcelado no menos de 5 años y multado bajo este título pero no menos de 10 mil dólares y oigan esto y será incapaz de ocupar ningún cargo público en los Estados Unidos de América un código vigente en los Estados Unidos nosotros no nos metemos en eso si ustedes consideran que a una persona incursan el delito de traición allá deben someterlo a la pena máxima y matarlo en Venezuela no existe esa pena y ojalá nunca exista no nos inmiscuimos en los asuntos de nadie y no aceptamos que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos apelamos a unas relaciones de respeto mutuo entre los Estados y entre los gobiernos porque así fue desde el primer momento que hablamos ustedes fueron los enviados del presidente Biden y nosotros fuimos los enviados del presidente Maduro con respeto con modos todo se puede como decía William Lara a estas alturas ya deberían saber que no vamos a aceptar ningún tipo de presión ningún tipo de injerencia imagínense si nosotros dijéramos mira no estamos de acuerdo con que sea la pena de muerte para un traidor imagínense que sucedería si un político norteamericano solicita la incursión de mercenarios o militares de países que son considerados por los Estados Unidos hostiles a ellos ¿qué pasaría? ¿cuál sería? aquí está claramente establecido el delito de traición no se metan en nuestros asuntos se lo digo con la suficiente serenidad y parcimonia y nosotros estamos muy atentos a las acciones que tomen en los próximos días que puedan ser consideradas agresivas para con el derecho que tiene este país a vivir en paz a progresar y a que se levanten todas las medidas coercitivas unilaterales llamadas sanciones ilegales ilegítimas condenadas hasta por el Congreso de los Estados Unidos de América si hay alguna acción agresiva nuestra respuesta será serena recíproca y enérgica con mucho gusto contestarle a las preguntas que hubiera lugar por Unión Radio Oscar Pineda ¿cómo está Oscar? Hola buenas tardes ¿cómo le va? tengo tres preguntas con respecto a este tema presidente me gustaría conocer quiénes van a conformar esta comisión de verificación que se va a instalar con respecto al diálogo en Barbados y bueno si está prevista una reunión en el corto plazo entre los tres actores que están involucrados en este proceso la delegación del gobierno la oposición y el reino de Noruega en segundo lugar en este nuevo intento que usted hace mención de retomar el diálogo ¿cuáles son los puntos más importantes para el gobierno en esta ocasión? por ejemplo se contempla evaluar el cronograma electoral me gustaría saber eso y por último usted la semana pasada indicó que haría llegar las pruebas de los hechos conspirativos a Gerardo Blight él dice que por los momentos no lo ha recibido pero bueno me gustaría conocer si el fin de semana se produjo alguna novedad que nos pueda adelantar gracias gracias sí en el numeral cuarto perdón en el numeral quinto se establece que se define un mecanismo de seguimiento y verificación conforme a las pautas que rigen el proceso de diálogo y negociación es decir representantes de cada una de las partes de la facilitación y de los países acompañantes ¿para qué? para que lleguen adelante el proceso de seguimiento a los acuerdos Oscar nosotros tenemos primero que estamos en un proceso de reanimación cardiopulmonar del diálogo estamos en plena RCP respiración boca a boca y masaje cardíaco primero vamos a reanimarlo y para reanimarlo hay que tener los parámetros muy claros nosotros por eso vamos a presentar es en esa comisión de verificación para que haya una constatación legal legítima y en todo caso que pueda ser conocida por la facilitación todo lo que tenemos absolutamente todo las cosas que se han mostrado ante los medios de comunicación por parte del fiscal general del diputado Cabello de mi persona de otros personeros del presidente de la república y también algunas cosas que no han sido mostradas todavía a los medios de comunicación por supuesto que en ese en ese en ese proceso de discusión en esta etapa del diálogo primero reanimarlo primero darle la RCP y después por supuesto seguir adelante con la agenda prevista pero quiero insistir en un punto en el año 2024 llueva truene o relampaguee habrá elecciones presidenciales contigo o sin tigo Ledesma y cuidado eso que está sintiendo en la nuca es la fiscalía y la justicia española que se está buscando por evasión por lavado de dólares para que expliques cómo haces para cómo hiciste para comprarte ese piso en Salamanca si en tu vida has tenido un trabajo rentable así que busca con el insomnio porque más temprano que tarde mejor dicho ya te descubrieron así que vamos primero a reanimarlo y después que lo reanimemos entonces definiremos el el mecanismo de trabajo y una agenda de trabajo pero el diálogo de Barbados que 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 inició con la firma de membrano de entendimiento en México es un diálogo no sustituye las leyes de la república no sustituye la constitución por supuesto imagínese que un un factor del diálogo diga no mira no no podemos seguir no estamos en condiciones etcétera bueno en ese sentido está ya activado es que no hay duda usted puede adelantar algo o retardar algo las elecciones de alcaldes de gobernadores de consejos legislativos de consejos municipales pero en el caso de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias es taxativa la constitución el 5 de enero inmediatamente después de la realización de las elecciones parlamentarias se instala la asamblea nacional de venezuela a las 11 en punto de la mañana respecto al presidente de la república bolivariana de venezuela el 10 de enero del año siguiente el 10 de enero siguiente a la elección presidencial toma posesión ante la asamblea nacional el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela el presidente maduro fue electo en mayo del 18 y tomó posesión el 10 de enero de 2019 por Lucetudez Jessica Sosa si no hay numerales y literales en esos acuerdos donde se rechaza de manera taxativa la violencia las salidas extraconstitucionales las salidas antidemocráticas ¿cómo va a decir un ser humano que es uno más entre los 30 millones de venezolanos que es uno más entre los 21 millones de votantes que sin mí no habrá elecciones o sea volvemos a los periodos del rey sol el estado soy yo Luis 14 era William Luis 13 o Luis 14 creo que es Luis 13 el estado soy yo no vale eso es cosa juzgada eso es cosa juzgada yo los invito a que cerremos ese capítulo del pasado reciente y miremos hacia el futuro miremos hacia lo que viene intentemos reanimar en la medida de lo posible los diálogos del acuerdo de Barbado y las cosas juzgadas son eso cosas juzgadas ya no hay nada más que hablar de eso ah bueno ya forma parte de otro tipo de de disciplinas a la cual nosotros no estamos en condiciones de incurrir si es la psiquiatría o si es la sociología o si es la antropología pero en materia legal y jurídica es cosa juzgada sobre el tema de las inhabilitaciones es que lo que hubo Jessica no fue en modo alguno una intención de escoger nada no 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 fue un plan fue un plan subversivo compilador con su correspondiente barniz de medios de comunicación eso es lo que fue porque iba junto iba junto el fraude perpetrado iba junto las mentiras que dijeron iba junto la preelaboración del acta de totalización con el socavamiento de la función constitucional de algunos pocos militares para que entre otras cosas asesinaran al presidente de la república por eso dicen cosas como hasta el final o tendrás que hacerlo queda claro además en esos acuerdos y se lo dijimos a los norteamericanos a los estadounidenses si alguien puede señalar que estas elecciones del 2024 distan de ser libres y justas somos los representantes del gobierno bolivariano todos los candidatos a la oposición todos todos he visto como seis o siete que han expresado su voluntad de ser candidatos pueden discurrir libremente por cualquier punto del territorio nacional el nuestro lo han intentado asesinar siete veces estos mismos que hablan de democracia y que hablan del mundo occidental asesinos es lo que son libres y justas y todavía hoy todavía esta semana están pidiendo más sanciones para Venezuela y que se reimpongan las sanciones contra Venezuela para que este proceso obvio evidente poderoso de recuperación sea atacado nuestra respuesta será recíproca y enérgica porque esas sanciones son ilegales son ilegítimas nosotros veremos qué hacemos ¿queda alguien más? a por benedicción Andrés Díaz ¿cómo está? Buenas tardes presidente ¿cómo le va? bien yo quisiera saber a día de hoy 29 de enero cuál sería el estatus del proceso de negociación paralelo ya confirmado por ambas partes entre Estados Unidos y el gobierno venezolano teniendo en cuenta las recientes decisiones que hubo el día viernes si hubo una llamada a la administración de Joe Biden hacia el gobierno y en segundo lugar hace minutos también María Corina Machado señalaba que el motivo de no permitirle participar en las elecciones presidenciales porque la base electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela está dividida y que según ella sería la razón por no hacerla participar en las elecciones que hiciste una respuesta sobre este señalamiento gracias Andrés eso es cosa juzgada imagínate tú eso es cosa juzgada imagínate tú que una persona que tenga una un trastorno delirante megalománico ¿sabes? o un trastorno delirante del otomaníaco que también existe vamos a quedarnos con el megalománico la persona con el trastorno delirante megalománico dice yo había es un caso muy famoso y de ahí surgió la descripción de este trastorno una persona que se creía rey de Inglaterra y se la pasaba en la cercanía del Palacio de Buckingham eso fue a comienzos del siglo XX y como empezó a hacerse peligroso para la seguridad lo capturaron y lo lo estudiaron o sea lo evaluaron médicamente y de ahí apareció se describió el trastorno este señor lo que está es loco en este caso concreto imagínate tú que alguien sufra adolesca de este problema tenga un trastorno megalomaniaco y empieza a decir en las Mercedes en la plaza Fredo Sadell no yo soy el rey de Venezuela afortunadamente la farmacopea cuenta con una gran cantidad de recursos con los que no se contaba a comienzos del siglo XX para tratar este tipo de problemas pero eso no tiene nada que ver con la política eso no tiene nada que ver con la política eso es cosa juzgada ya hubo un mecanismo de manera voluntaria quienes quisieron recurrir recurrieron y además se comprometieron a acatar el resultado que se emanara de la sala política administrativa ahí está todo el que pudiera se comprometía a respetar al Estado y a respetar el resultado ya ya eso es pasado pero pasado bien pasado ya porque hay muchas cosas ahorita por delante el ritmo en Venezuela es vertiginoso y en año electoral más ya yo ando viendo candidatos lanzándose por todos lados vamos en sana paz a las elecciones presidenciales y el que ganó ganó y el que perdió perdió gloria al vencedor honor al vencido y ya el pasado pasó como dice la canción ¿alguna otra pregunta? evidentemente nosotros como recibimos una misiva por parte de la delegación de la facilitación de Noruega estamos informándole al país y que ya le dijimos a la facilitación que estamos listos para que se conforme la comisión de verificación y seguimiento el otro tema preferimos mantenerlo en reserva estamos muy atentos para evaluar cualquier acción muchas gracias bien escuchamos entonces declaraciones del doctor Jorge Rodríguez jefe de la delegación del gobierno bolivariano para el diálogo con las distintas oposiciones donde ha mencionado que han recibido una misión del reino de Noruega para que se instale la comisión de verificación del estatus de estos acuerdos firmados en octubre en Barbados es parte de la información y con ayer otorgamos el paso al estudio adelante